La droga te hace sentir menos y enfadarte más No sé controlar mis emociones ni siquiera Soy un barco que ha empezado a navegar Y no sé en qué dirección del mar encontraré la tierra No tienes que fijarte en los demás Y lo importante está dentro que coño busca afuera Y creo en el amor pero no sé amar mi amor Si no te amo dará igual cuanto te quiera Bebiendo macabre tengo cara de asaljas Y pienso que si no me quiero nadie me querrá Pero querer no es amar, déjate de tonterías Yo te amaba, tú a mí me querías y otro día más Me da rabia no acordarme ni de que hice el lunes Pero no olvidar tu perfume Primero lo aceptas y después cuando lo asumes La primera duele, la segunda te consume No sube, choco no me sube Quiero tocar la nube entre tus piernas lo más cerca que tú No servirá de nada que te ayude La ambidia nunca será afectada aunque la camufles Me revienta a ver como esto se va a terminar Viendo volar el avión desde la terminal Ciel como hoja chicos de esperar hasta el final Se me hace un espiral, ya no hay vuelta a respirar Palomas blancas en mi casa desde que no estás Me he comido tres y creo que puedo levitar Saltaré por la ventana y te iré a buscar ¿Qué matas si estoy vacío? La droga te hace sentir menos y enfadarte más No sé controlar mis emociones ni siquiera Soy un barco que ha empezado a navegar Y no sé en qué dirección del mar encontraré la tierra No tienes que fijarte en los demás Si lo importante está dentro, ¿qué coño busca afuera? Y creo en el amor, pero no sé amar mi amor Si no te amo, dale a igual cuanto te quiera Me encantaba cuando follábamos y gemías Y luego te reías cuando te lo repetía La miro a los ojos, la aprieto la barriga Quién sabe, sabe y quién no lo imagina Las cosas cambian antes de que te des cuenta Quién sabe y ya sabe que quien no sabe lo inventa Mierda, tú cagas o no, pero hablas mierda En boca cerrada no entran boca ni verga Verga, mi país me vale verga En Andorra sí que me saldrán las cuentas Marce, hermano, que haces que estoy en la puerta Nada, primo, viendo el avión despegar Me revienta ver cómo esto se va a terminar Viendo volar el avión desde la terminal Fiel como un hachico de espiral hasta el final Se mata un espiral, ya no hay cuenta respirar Palomas blancas en mi casa desde que no estás Me he comido tres y creo que puedo levitar Saltaré por la ventana y te iré a buscar ¿Qué más da si estoy vacío? La droga te hace sentir menos tiempo a darte más No sé controlar mis emociones ni siquiera Soy un barco que ha empezado a navegar Y no sé en qué dirección del mar encontraré la tierra No tienes que fijarte en los demás Si lo importante está dentro, ¿qué coño busca afuera? Y creo en el amor, pero no sé amar, mi amor Si no te amo, dará igual cuanto te quiera Dará igual cuanto te quiera Tú lá dices, ¿qué fue boca obejar? ¡Gracias por ver!